Ahora, hablemos un poco más acerca de la importancia de la pulverización. Cada vez que se pretende un tratamiento fitosanitario con el uso de productos químicos, es necesario responder al menos tres preguntas para garantizar buenos resultados agronómicos. La primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo biológico que hay que controlar? ¿Es una planta? Sugestión, ¿es un insecto, un ácaro u otra plaga? ¿O es un hongo? La segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el tratamiento más apropiado? Dependiendo del objetivo que queremos alcanzar, el producto utilizado puede ser de efecto sistémico o de contacto. Los productos de efecto sistémico son absorbidos por la planta y atraviesan todas sus estructuras a través de su savia, quedando disponibles en cualquier parte de la planta para que entren en contacto con el objetivo. Es como el efecto de un medicamento que ingerimos, el producto activo corre por nuestro torrente sanguíneo hasta que llegue al objetivo. Los productos de contacto tienen que alcanzar el objetivo directamente para ser absorbidos por él. En este caso podemos utilizar como ejemplo el uso de ungüentos en regiones infectadas donde el contacto de la aplicación tiene que darse directamente con el objetivo. La tercera pregunta que hay que plantearse es, ¿cómo llevar a cabo una aplicación efectiva? La aplicación incorrecta de productos químicos es sinónimo de perjuicio, ya que además de generar residuos, aumenta considerablemente los riesgos de contaminación de las personas y del medio ambiente. En general, hasta un 70% de los productos pulverizados en los cultivos pueden perderse por escorrentía, deriva descontrolada y mala aplicación. Para mejorar el rendimiento, es esencial el uso correcto y seguro de los productos fitosanitarios y la formación de mano de obra para un uso eficaz de los equipos de aplicación.